Esta semana el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso una nueva medida para demandar la rendición de cuentas de las autoridades nicaragüenses involucradas en las graves violaciones a los derechos humanos desde 2018. La medida establece una suspensión de la importación de armas, artículos, tecnología y servicios de defensa de Estados Unidos a Nicaragua. Conversamos con Javier Meléndez, fundador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el IEP, cancelado por el régimen, y con Félix Maradiaga, también exdirector del IEP, expreso político y presidente de la Fundación Libertad. Les preguntamos cuáles son las implicaciones de esta medida para la policía y el ejército de Nicaragua y esto fue lo que respondieron. ¿Cuál es el objetivo de esta medida impuesta por Estados Unidos para suspender a Nicaragua la importación y exportación de armas, artículos de defensa y servicios de defensa? ¿Qué significa esta restricción en términos prácticos? Lo que Estados Unidos exporta hacia otros países en materia de equipamiento militar, de defensa, de seguridad, está regido por el Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas que es a su vez administrado por el Departamento de Estado. Este reglamento es un conjunto de regulaciones que se han establecido en Estados Unidos que controlan la exportación, la transferencia de artículos relacionados con el sector defensa, la tecnología militar en los Estados Unidos hacia otros países. Particularmente para el caso de Nicaragua, creo que el primer punto concreto es de que las exportaciones de tecnología militar y de dispositivos de defensa en Nicaragua básicamente están nulas desde hace varios años. Sigue habiendo un agregado de defensa en la Embajada de Estados Unidos, pero las relaciones son básicamente de hablar, comunicarse y siempre está la situación en que el gobierno de Estados Unidos a través del Comando Sur quiere mantener comunicación y relaciones en los temas de narcotráfico, pero es básicamente decirle al gobierno de Nicaragua, ustedes por la situación interna de violación de derechos humanos, porque son un país que potencialmente es un foco en estabilidad regional, en seguridad en Centroamérica, nosotros vamos a cerrarles la posibilidad que ustedes tengan acceso a tecnología, cualquier tipo de transferencia en el sector defensa desde los Estados Unidos. De nuevo, era muy poco lo que recibía Nicaragua y esto es un instrumento que se usa y se ha usado a través de otros momentos en Centroamérica para detener cualquier tipo de colaboración militar con los ejércitos que han estado sistemáticamente violando derechos humanos en la región. Lo que está diciendo Javier es que esta es más una medida política y menos una acción dirigida a cortar un flujo específico de importación de armas. Es totalmente correcto. El conjunto de normativas conocidas como el INTAR depende de la sección 38 de la Ley de Armas, que a su vez el Ejecutivo, en este caso la Casa Blanca, lo delega en una sección particular del Departamento de Estado, que es una sección que regula el comercio. Así que yo quisiera agregar a la muy atinada explicación de Javier que esta también es una sanción comercial y efectivamente no había transferencia en materia de defensa incluso antes del 2018, exceptuando una pequeña donación para el Sistema Nacional de Prevención de Desastres en el 2016, la continuidad del programa de actualización de las lanchas Darfur, que se mantuvo hasta el 2007 y un poco más, que era básicamente el apoyo a actualizar las lanchas rápidas de la Fuerza Naval y algo de apoyo que se hizo a la brigada de búsqueda, salvamento y rescate, que también trabajaban en los temas de incendios forestales, para dar algunos ejemplos. Era muy, pero muy poco. Sin embargo, las implicaciones son de fondo por las razones que Javier explicaba, pero además de eso, porque es una sanción comercial. Le va a ser muy difícil, por ejemplo, a la administración Biden explicar en una hipotética interpelación, por ejemplo, del Congreso, de que por qué Estados Unidos tiene una relación comercial de libre comercio con un Estado que está en esta lista. Ese es un mensaje diplomático y el mismo reglamento lo dice claramente, que es parte de las herramientas diplomáticas para avanzar la política exterior de Estados Unidos. Es decir, no tiene una implicación práctica inmediata, pero sí una implicación diplomática grande. Sanciones como estas son las más difíciles de quitar. Cuando doña Violeta, cuando el doctor Alemán, don Enrique quisieron quitar este tipo de sanciones para, por ejemplo, poder adquirir software, poder adquirir equipo de computación para la Policía y el Ejército, les tomó más de 12 años poder destrabar este tipo de sanción en materia de seguridad, pero también en materia de defensa. ¿Qué impacto tiene en la Policía Nacional? Hemos conocido, por ejemplo, que la Policía ha hecho importaciones de pertrechos y de otro tipo de equipos de México y de otros países. Esta medida de una u otra forma trata de restringir ese tipo de mercado de terceros países o tercerización de la importación de servicios de defensa de Estados Unidos. Ese es un tema súper importante. Uno de los aspectos más notables de esta sanción es lo comercial, por supuesto, pero también es una ventana de visualización para la comunidad internacional para insistir de que ese régimen está violando los derechos humanos, porque claramente es una medida que se toma por la violación sistemática de derechos humanos en Nicaragua. Segundo, otro elemento importante es de que esto limitaría o bloquearía la posibilidad de que terceros países transfieran equipamiento hacia Nicaragua, porque este cuerpo administrativo legal que regula la importación y exportación de armas indica claramente que no se podrá y que este país no podrá importar ningún tipo de equipamiento o tecnología que venga de los Estados Unidos. Entonces, hay muchos casos a nivel mundial donde países no pueden vender equipamiento, por ejemplo, a un tercer país porque tiene piezas o tecnologías o devices que son de procedencia de Estados Unidos debiera, debe aprobar que se transfiera ese equipamiento militar a un tercer país. Y eso es un importante porque evita que la policía, por ejemplo, reciba desde España, desde México, etcétera, cualquier tipo de tecnología o equipamiento que tenga licencia o marca de fábrica desde Estados Unidos. Félix, en la columna que publicaste en Confidencial esta semana, vos decís que esta medida también es un mensaje directo al ejército de Nicaragua. ¿Por qué si el ejército importa más del 90%, 95% de su armamento y de equipos de Rusia y no de Estados Unidos? Bueno, recordemos de que esta sanción incluye servicios e incluye también tecnología. Entonces, yo creo que es un elemento también de preparación para un posible escenario futuro en donde escale los conflictos vinculados por Rusia y neutralizar cualquier posibilidad de modernización del ejército en materia tecnológica. Javier explicaba de que incluso la importación de un tercer país de un instrumento de computación, de automóviles, de construcción o cualquier otro tipo de insumo que tenga alguna pieza norteamericana también estaría incluida en este reglamento. Yo creo que es también una medida proactiva, básicamente ya determinando que el ejército de Nicaragua está en el lado equivocado de la historia. Y también es un mensaje para otros estados de América Latina y de Europa que no son explícitamente aliados de Nicaragua, pero que han mantenido una posición bastante timorata con respecto al ejército de Nicaragua. Así que yo creo que es un mensaje importante. Recientemente en las conversaciones con el grupo de expertos de la ONU mencionaban que varios actores nicaragüenses de distintas índoles hemos tocado las puertas para que el ejército sea tratado de manera más contundente. Pero en el caso del grupo de expertos de la ONU, todavía no se ha llegado a un punto de mencionar de manera categórica al ejército. Y yo creo que esta medida que Estados Unidos hace de alguna manera responde a la insistencia que se ha hecho. Y quiero reconocer, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Javier y su equipo en señalar que el ejército efectivamente ha sido parte de graves violaciones a los derechos humanos. En concreto, Carlos, aunque no sea una medida de enorme contundencia en el corto plazo, es una medida en la dirección correcta de lo que hemos venido exigiendo durante años. El ejército tiene las manos manchadas de sangre en graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Y esto es precisamente un mensaje. ¿Qué impacto tendrá esta medida en el ejército y en la policía que ya están alineados con Rusia? Es decir, el general Avilés prácticamente ha alineado totalmente al ejército de Nicaragua con Putin, con los servicios de inteligencia, de seguridad. Ahora viene Estados Unidos e impone esta restricción. Se supone que es para persuadir, para incidir, para incentivar un cambio de comportamiento, pero ¿acaso no va a provocar un mayor alineamiento con Rusia? Es complejo porque el régimen de Nicaragua es completamente aislacionista. Ellos están en... Justamente ayer yo le preguntaba a un especialista que por qué en Venezuela no toman con María Corina Machado las mismas acciones letales que toma el régimen de Nicaragua con todos los opositores políticos. Y este amigo me explicaba algo con mucho sentido, que Venezuela todavía necesita, en cierta forma, estar en la comunidad internacional, atender algunas opciones de reivindicación a la comunidad internacional. Y el hecho de que se haya firmado el Tratado de Barbados, le hayan reducido las sanciones, demuestra claramente que es un país preocupado por la comunidad internacional aún, a pesar de toda la narrativa de que van contra todo. El caso de Nicaragua no, es esencialmente un régimen aislacionista, no le interesa nada, muy altestibre Corea del Norte. Y ellos están claros de que dependen de Rusia, van a depender de China también. Vamos a encontrar más cooperación en seguridad. Y esto también hay un artículo en Expediente Abierto, escrito por un colega nuestro, especialista en seguridad internacional, donde ve las tendencias de la presencia de China en materia de defensa. Esas son sus apuestas, esos son sus enfoques. Pero de nuevo, es importante porque también hay una relación innegable de amistad entre, por ejemplo, el Ejército de México y el Ejército de Nicaragua. Y nosotros sabemos que México es uno de los países que más recibe asistencia en equipamiento, también entrenamiento en México, en el contexto de las restricciones de soberanía que siempre impone México. Entonces también se le envía un mensaje a México y a los militares mexicanos diciéndoles, oigan, tengan cuidado porque ellos están con restricciones nuestras y la historia es diferente con ellos. Entonces va también a llevar a parte de la comunidad internacional a decir, ups, tengamos cuidado con ese ejército. Pero eso para ellos, de nuevo, no importa. Son completamente aislacionistas, cuentan con China y cuentan con Rusia en ese sentido. Y estoy seguro que, aunque políticamente es una medida adecuada, en términos prácticos al Ejército le vale un pepino que Estados Unidos haga eso. Pero ese alineamiento militar y en temas de inteligencia y de espionaje del Ejército de Nicaragua con el Ejército de Rusia y con los servicios rusos, sí está teniendo un impacto en Centroamérica. En Costa Rica, por ejemplo, hay mucha preocupación y también en otros países de la región. Una de las características de los cambios en el sector defensa es que sus impactos no son inmediatos, a diferencia de acciones que puedan verse en otro ámbito de política pública. En defensa y seguridad nacional, las implicaciones por ser geopolíticas tienden a tener impactos inesperados a gran escala, más allá del plazo inmediato de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que Javier ha descrito, que es la cercanía cada vez más íntima que está obteniendo el Ejército con Rusia, con Irán, con China, hoy puede ser algo que el régimen está aplaudiendo, pero parte del supuesto de que Rusia será exitosa en su invasión a Ucrania, de que China podrá tener mayor injerencia en el hemisferio occidental sin un contrapeso de parte de Estados Unidos. Especialmente la semana pasada se introdujo en el Congreso, a través de varios senadores, entre el senador Bill Cassidy de Luciana, una legislación que incluye medidas concretas para frenar el avance de China y sus aliados en América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? De que Nicaragua, como lo hizo el sandinismo en los 80, se alineó con la Unión Soviética, bajo la misma premisa que se alineaba contra el gran contrapoder de Estados Unidos. Y al colapsar la Unión Soviética, al colapsar el muro de Berlín, vemos las consecuencias que esto tuvo para el frente sandinista. Y luego el renacer democrático de 1990, que tuvo un corto periodo de 16 años. Lo que quiero decir con esto es que Nicaragua, al alinearse más íntimamente con Rusia y con Irán, también podría estar firmando una sentencia muy lamentable para Nicaragua. Tenemos que tener también el radar alerta a que Estados Unidos no tome las acciones, a que en sus propias narices Rusia y China mantengan más presión en Centroamérica y entonces la historia sería distinta. Nicaragua